Y bueno, bienvenidos a un novio para el canal, muchas gracias a todos los que están pasando por acá, disculpen estas chascas que tengo hoy, pero bueno, van a estar en todos los videos de los que voy a hacer hoy, así que van a saber cuántos grabé hoy, verdad, este, recuerden que abajo en la descripción va a estar lo que es el Instagram en el canal, y voy a estar posteando fotos de los artistas que estoy por reaccionar, que ya reaccione y van a estar acá en el canal, que me quede como medio olvidadizo, eso, tengo que volver a retomar eso, porque lo digo acá y después no lo hago, este, también abajo van a tener lo que es el link del video que estoy reaccionando, si son novitos se pueden suscribir por acá, le dan a la campanita para que te den notificaciones en los siguientes videos, por supuesto, y, este, les dejan su hermosísimo likeazo, si dejan su dislike, por qué motivo están haciendo, a ver si podemos ir mejorando eso poco a poco, lista de reproducción y un montonazo, lista de reproducción, así que pueden pasar a chequear a ver si alguna les gusta, son bienvenísimos, y voy a dejar por acá, espero encontrar la personita que me, Pidió este tema, me lo pidió, me lo pidió, me lo pidió, gracias por la paciencia, de verdad, y vamos a ver con quién nos encontramos aquí, ella es Marcela Navarro, no pensé que era amor, vamos a ver, Perdón, para las próximas reacciones tienen que mirar hasta el final, ahí voy a decir cómo 1 que bonita voz me encanta la voz que tiene cómo se va y quedo tanto con todo el mundo sobre mi casa siempre en la vida de la verdad mi amor al amado me beso como se va y quedo tanto con todo el mundo que buen arreglo el que hizo ahí no sé como se llamará el corte que hizo con la voz no sé como se llama porque no es un vibrato o puede ser un vibrato más corto porque hay vibratos largos y hay vibratos super cortos cambió ahí mucho la voz venía super suave y la cambió wow hey me gustó mucho me gustó mucho la voz de ella bueno fue super cortito la presentación me gustó la voz de ella el look tiene un look este bastante rockero con el pelo así bien corto y toda me pareció más un poquito más rockerito el look de ella o el outfit la voz muy bonita sonó y esos eran ya los cuartos de finales decía ahí esperen que me fijé cuartos de finales llegó más arriba la tienen que poner abajo en la descripción a ver si llegó más en qué quedó o hasta ahí llegó y para recomendarme nuevas presentaciones de ella creo que sí supuestamente está en cuartos de finales hizo bastante ahí adentro de lo que es el programa la presentación que les gusta a ustedes me tienen que dejar el video abajo en la descripción me tienen que poner el por qué creen que reacción a ese tema qué les significa para ustedes o por qué les gusta ese tema es el por qué simplemente así que un abrazo grande y nos estaremos viendo este video más cortito que graba me parece un abrazo grande y nos estamos viendo en un próximo video chiquillos bye